Hola ¿Cómo va? Estoy hoy chunga, hijo Estoy chunga ¿Estás chunga hoy? Esto con acuallo Oye, una pregunta que he visto que tú estás en una emisora de radio o algo así ¿Y cómo lo hacéis? Pues... Estamos en Radio Virtual Original y pues tenemos un horario para emitir y cada uno emite el programa que quiere ¿Por qué? ¿Estás interesado? No tengo tiempo Estaría interesado, pero no tengo tiempo Pero me resultó curioso Estoy mirando un poquito por ahí Cuando quieras Me lo dices y te pongo en contacto con los dueños Pero entonces... Es un ánimo eructo, ¿eh? Claro, claro, sí, sí, sí Pero tú emites desde tu casa Te conectas a través de la radio Y en internet desde tu casa Está bien, ¿no? ¿Y cómo es que te animas a hacer eso? Pues mira, yo ya llevo 10 años con ellos 10 años 10 años, uf 10 años ya con ellos A ver, DJ, DJ no soy Yo soy locutora Locutora, ah, vale Te emito con el Sandoz Broadcaster No sé si conocerás ese programa No, ese no Es con el que te emito ¿Todos usáis ese mismo programa? Hay algunos que usan el Virtual DJ Que algunos se apañan bien con el Virtual DJ Yo no me apaño Hay gente que usan otros programas para emitir Depende con el que se apañen cada uno Cada uno para emitir Yo me apaño muy bien con el Sam La verdad Yo he usado el Virtual DJ De hecho, mirad lo que tengo aquí Pasa que no lo tengo enchufado ahora Porque el ordenador no me da Eso es mejor Eso es una mesa de mezclas Eso es mejor aún que el Sam Sí, sí, sí Pero usa creo que el... Eso no tiene tanto ruido como el Sam Usa el programa PC DJ creo que usa Bueno, es con el que yo usaba esta La verdad, ni idea Sí, sí, sí Sí, sí, sí Eso me parece que lo usa también José Francisco El de la voz dormida O la voz silenciosa o algo así La voz silenciosa, sí Sí, sí, sí Pero él no está en el mismo sitio que tú, ¿no? Él... Sí, sí, sí Aparte tiene voz de locutor Sí A mí me encanta cómo habla ese hombre Sí, 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 sí La verdad es que habla muy bien Yo en mis programas pues hago de todo un poco Yo en mis programas se llaman la costelera Porque es de todo un poco Depende de cómo te levantes ¿Eh? Depende de cómo te levantes, ¿no? Sí, sí, depende Por ejemplo hago rock, hago flamenco, hago de todo ¿Y qué días y qué horas te podemos escuchar? ¿Cómo? ¿Qué, qué días y qué horas te podemos escuchar? A mí los miércoles de 8 a 10 de la noche Y aparte después te podemos ver detrás de las cámaras aquí, ¿no? En YouKnow, que estás En la misma hora Lo que pasa que aquí en YouKnow te podemos... A la vez que emito en Virtual DJ Emito en... En YouKnow y en Facebook En el grupo Tú no eres de amoroso Y pero aparte aquí te puedes... O sea, en YouKnow te vemos como cantas detrás de las cámaras Cosa que no se oye en la radio También, también Ya veo que me ves, ya veo que me ves Bueno, te vi el otro día de... Es que... A ver, yo tengo una rutina muy marcada, ¿vale? Sí, sí Y por la tarde, a las 3 y media de la tarde Me pongo a ver los vídeos de YouTube que se estrenaron el día anterior hasta esa hora Toda la gente que sigo Y normalmente termino sobre las 6, 7, 8 Cuando termino después pongo YouKnow y volviendo a ver qué es lo que hay Más o menos Y coincidir otro día Me preguntan por ahí qué modelo es el DJ Consoles MK2 Pero bueno, ya tiene más de 10 añitos este, ¿verdad? Sí, sí Pero bueno, sigue funcionando como el primer día Sigue funcionando como el primer día De mi época cuando trabajaba de DJ y presentador de Kaukes Pues lo del cuello que me has dicho de un masajito Ojalá el masajito me aliviara Ojalá ¿Y un fisio? Tú sabes la rehabilitación que me ha ablandado Y no me hace nada Y solo es el cuello, no tiene tédula A ver, te digo A mí me pegaron una paliza hace 20 años Y tengo secuelas Ah, vale Es a raíz de eso Exactamente Vale, vale Lo peor de todo Es que a mí, el traumatólogo Que cogí para que me atendiera Resulta que era amigo del que me pegó De la familia del que me pegó Y me abandonó directamente Me abandonó ¿Qué pasó? Que me dieron la rehabilitación 11 meses después de la paliza Esto se curó mal Claro Y después ya Cuando me dieron la rehabilitación, esto empeoró Claro, si no te curas bien Cuando te haces daño, si no te curas bien Exactamente Y haciendo calor lo llevo bien Pero después te queda secuela Pero con el frío lo tiemblo Y una almohadilla de estas calientes O un mantito de estas eléctricas o algo así Sí, me alivia algo, pero no he hecho calor Te alivia un poco, ¿no? Pero estoy acostumbrada ya al dolor, estoy acostumbrada Oye, ¿cuándo pones el Belén? ¿Cómo? ¿Cuándo pones el Belén? Pues ahora para después de la Inmaculada Para el puente, vamos Exactamente Aprovechar los días del puente para montarlos, mi madre hace eso, ¿eh? ¿Has visto la casa? ¿Has visto la casita que te la he enseñado? Sí, 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 lo vi antes Está muy guay, está muy guay Es una casa porque estuve el año pasado en Salamanca Estuve en la zona del candelario, la alberca Y me gustaban esas casas y digo, tengo que hacer una casa como las de aquella zona Las zonas chacineras, la zona donde hacía las matanzas del cerdo y todo eso Y tengo que hacer una casa como esa porque encima tengo el muñequito de la matanza De cuando están matando al gorrino Y digo, tengo que hacer una casa como esa Aquí es típico hacer matanzas Claro Así que mira Yo pues tengo que hacer una casa de esas Pues ya no la enseñarás cuando la tengas todo terminado, aunque sea en un vídeo o algo Porque es que transmite desde el ordenador, ¿no? Claro Ah, vale, porque hay gente que lo hace desde el teléfono No, estoy con un portátil, ¿sabes lo que le pasa? Que este portátil es un acer, pero se me fastidió el inverter Primeramente se me fue... Bueno, es que tiene varias averías A ver, te cuento Primeramente se me fue lo de la memoria de la batería O sea, que tiene que estar enganchada la luz siempre Si no, se para, sí Exactamente Luego se le jodió Perdón por la expresión Se le jodió la del lector del CD Me decían que era más cara Que poner uno nuevo Total, ¿quién usa ya los CDs? Nadia Yo hace como 7 años que tengo ordenadores que ya no llevan ni lector de CD Exactamente Total, no merecía la pena arreglarlo Y por último se me averió el inverter Lo de la tapa Ah, vale Y me dijeron que el ordenador iba perfectamente Pero lo único que podía hacer era comprarme un monitor Engancharle con un cable de imagen al portátil Y dejarlo como si fuera uno de escritorio Y así le tengo Ah, pues mira, que bien, ¿no? Y le tengo como de escritorio Ya no es portátil, es como de escritorio Ah, guay, guay, guay Y luego tengo otro portátil Que ese sí me lo llevo a mi pueblo cuando me voy a mi pueblo natal ¿Ya recogiste todo el azafrán? Ya está recogido Porque eso debe ser unos días concretos, ¿no? Ya está recogido ¿Cuánto sacaste de azafrán? ¿Cuánta cantidad? No lo sé decirte porque esos son los dueños que lo recogen Ah, vale, vale, vale Pero bastante, ¿no? Pero suelen sacar unos 3-4 kilos Suelen sacar ¿Al precio que va al kilo eso? Sí, a 4.500 euros Pero bueno, lleva mucho trabajo 4.500 euros el kilo Madre mía Depende del año Como se dé Sí, sí, el precio no es exacto Pero bueno, es lo que tiene No, depende de la cosecha De como se dé Me refiero de De buena cosecha se dé Luego ya el precio depende Depende de la cosecha Este año está a 4.000 euros El año pasado estuvo a 4.500 Porque no había tanto Ya me podría pagar a 4.000 euros el kilo Porque con lo que peso Sería millonario Bueno, bueno Ahora mismo habría perdido 8 kilos Ya así de buenas Ya habría perdido dinero Pues sí Y mañana vamos a Mañana se hace aquí en Consuegra la de la jornada de los calchot La calchotada La calchotada La calchotada También hacéis ahí También tenéis esto Hombre, es que Vamos a ver Vamos a ver Es que Originalmente La cebolleta Es de aquí de Consuegra A ver Que la fama la tienen los catalanes Indudablemente Bueno, bueno Pero que en realidad tampoco Es en toda Cataluña Es Tarragona concretamente Sí, 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 sí Bueno, que la fama la tienen ellos Indudablemente Pero Hay que decirlo claramente Ellos la tienen desde Desde el siglo XIX Que se las llevamos desde aquí Porque ellos allí no la tenían Se la trajimos desde Consuegra Porque no la había en otro sitio de España Una más que en Consuegra Interesante Y a ver si Aquí hay Aquí se pueden conseguir Es muy difícil Pero se pueden conseguir Y cada año hago una 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 clase de cebolla Que no se sembraba en ninguna otra zona de España Más que en Consuegra Claro Se ve que gustó tanto esa cebolla Que empezó a sembrarse En otras partes de Castilla-La Mancha Y se fue extendiendo Se ve que a algún catalán le debió gustar Sí Algún catalán que se vino para acá Y al irse para allá Pues pidió que la mandaran para allá Sí Porque las cosas más o menos Suelen funcionar así Pegan los saltos así Hombre, así se han ido extendiendo muchos Muchos cultivos Sí, o tradiciones Exactamente Que tienes un periquito o algo así Tengo seis periquitos y cuatro huevos Seis periquitos y cuatro huevos Seis periquitos y cuatro huevos Dice Rubén Dice Rubén por Youtube Que yo quiero calzot Que en Madrid no hay Vente pa' Mallorca Que aquí hay en el Carrefour venden Bueno, algunos días Vente pa' Consuegra Mañana Mañana en Consuegra la calzotá Es que Es que Rubén y yo Es que Pues mira, Rubén Toledo te pilla más cerca Pero es que Rubén y yo nos hemos pegado Unas calzotadas Que no veas Míralos A la pedazo de hotel que tienen ahí Jejeje Pedazo de hotel Rubén y yo nos hemos metido unas calzotadas entre pecho y espalda que no veas Maja Jejeje Es que están buenísimos Están buenísimos Hombre, cuando vivíamos Cuando vivíamos en Tarragona Él y yo Buah Menuda calzotada nos hemos pegado, eh Están buenísimos ¿Puedes saludar a Elber Galaga Claro que sí Un saludo Elber Galaga Un saludo Elber Galaga Aquí está el Pacorrito Aquí tengo mi peritito Pacorrito Ven aquí, ven aquí Pacorrito, ven Este es el famoso Este es el famoso, ¿no? Este es el famoso Este es el famoso Ven aquí Mascota de YouTube Y ya vi Pacorrito Oh, mira que bonito Hola 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 Dice Rubén que yo le traiga cuando vaya Uf, pero es que No he sido el de Ryanair Me van a dejar embarcar una marallana de calzot Que huela ahí a calzot 100% No sé si me lo van a dejar, eh Peritito australiano ¿Astraliano? Invalido de una patita Pobrecito Oye, oye, porrito Que aproveche Rafael Muchas gracias por haber estado un ratito por aquí Dice, sí Más cerca, sí Pues mira Con la excusa de que De ir a tomar calzot Te vas a pasar un par de días ahí Y mira, a Toledo Y mira Que te pilla nada Un par de orillas en coche Pues sí, pues sí Pues yo tengo, no sé si ahora después Además sale 6 euros Te viene la judía O sea, la teja con las cebolletas La con un calzot Una ración de judías blancas Bueno, la calzot con la salsa romanescu Me parece que se llama Romescu Romescu Las judías blancas El queso Una o dos copitas de vino Y una entrada al molino Buenas, Ulises Pues creo que precisamente también este fin de En Biles Hacían también lo de la fiesta del calzot o algo así Ahí en Biles en Tarragona Si no me equivoco Creo que también ¿Qué molino? ¿Qué molino? ¿Tenéis un molino ahí que se puede visitar? ¿O qué? ¿O es un museo? Tenemos 13 molinos 13 molinos En el Cerro Calderico ¿Pero los tenéis mantenidos? ¿O qué? Sí, sí, sí Están conservados Están conservados Porque aquí Dice Rubén que los calzots o son ilimitados o nada Que a él no le basta solo con una teja Aquí es una pena porque aquí también tenemos molinos que son muy diferentes a los que tenéis vosotros ahí Son muy característicos pero hay muy pocos que estén conservados ahora mismo Eso, mira, tengo que ver los molinos de aquí de Consuegra Entra en mi canal de Youtube, búscame por Almoroshana con X Y tengo un vídeo que se llama Castillo de la Muela Y es el vídeo que hice cuando yo trabajaba en el castillo y se ven los molinos Se ven cerro con los molinos Y el castillo se ve por dentro como si fuese una visita virtual Ah, qué guay, ¿no? Está muy bien, pues ya le echaré un vistazo Además con musiquita medieval que está muy chula Ah, mira, sí, sí ¿Y hacéis feria medieval o qué? ¿Cómo? ¿Hacéis alguna feria medieval ahí en el pueblo? Sí, en agosto se celebra el aniversario de la muerte del hijo de Cid Se celebra la batalla medieval Porque en este castillo en el año 1093 Entonces, desgraciadamente, murió el hijo del campeador El único hijo varón que tuvo Ah, vale, 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 vale La batalla de Consuegra Entonces está guay, ¿no? A ver, estábamos en la zona en donde estaban justamente intermedia En la zona Dimitrofe, Mora y Cristiana Claro, ahí debían todas las batallas que hacían ahí Batallas constantes Batallas constantes Esa es la de guerra, vamos Exactamente, exactamente Venían los moros, ganaban los moros, se quedaban con el castillo los moros Venían los cristianos, se quedaban con ellos los cristianos Y así, que los conquistaban los moros Creaban algo Los crianos los ganaban los cristianos, pues construían encima los cristianos O sea, que tiene una mezcla, eso se hace agua Claro, es que... ¿Tú has visto la película, no la serie, la película Águila Roja? La película... No, tampoco he visto la serie Pues la película está grabada en el castillo de la muela Ah, qué guay, ¿no? Está guay, ya le echaré un vistazo también Exacto Dice May, por ahí... Con frío y lluvia, madre mía Vamos a sacrificar a un cordero a los pies de... Te acaban de regalar 50 barras Para que... No nos ahoguemos Recemos al demonio que vive en el... Ah, vale, muchas gracias Ulises por las 50 barras Entonces, me está diciendo que en Canarias hace frío y lluvia Eso no puede ser, ahí en Canarias siempre estáis bien, May La has visto hoy también que... Que estaban cayendo por allí bastante agua Más vale que lloviera por aquí, que aquí no llueve ni gota No, no, y aquí tampoco, yo llevo sin ver llover hace... Uf... Aquí meses Bueno... Igual... A ver... Iba a decir meses, pero igual creo que el otro día cayeron 4 gotas Tampoco se puede considerar llover, pero... Pero bueno, creo que el otro día cayeron, pero 4 gotas contadas Que manchaba un poco el suelo y punto Ah, que estáis de temporal Oye, Meiki Meiki Meikimura Tráete el agua para acá, para con suegra Que aquí no cae ni gota Que mira que hasta que se desborde el río Amarguillo Mira que ya tiene que llover Que viene más seco que no veas Bueno, bueno Yo... Aquí también estamos Pero bueno... Pero bueno, bueno, bueno... Madre... Meiki, ¿de qué isla eres? Eh... De... De... ¿De qué isla es? No me acuerdo ahora Lo dijo Y aquí llueve cada... Ulises... ¿Dónde estás tú? Para que llueva cada... Ah, Tenerife... Esta es chicharrera Tenerife, Tenerife Llévale... Chicharrera, chicharrera, chicharrera de corazón Tira y... Tira y... Lanza ahí... Dentro del volcán... Dos cabras y una burra A ver si así... Sacrificas al dios Y haces un sacrificio para que el dios te quite la lluvia y lo mande ahí a la penífera Oye, por cierto, Miki, que leí este tiempo atrás que estáis teniendo un enjambre de terremotos chiquititos ahí en el Teide, ¿no? En las... Sí, nos lo contó el otro día En el parque del Teide, ¿no? Sí, nos lo contó el otro día, nos lo contó el otro día en directo, creo que... Ayer, ¿no? Antes de ayer, creo... Antes de ayer... No, ya hace un par de días, pero... Hace un par de días... A este paso el Teide va a venir a dar un... Vais a tener que salir nadando Para Gran Canaria o La Gomera Precisamente, nos estuvo comentando que... Que... Y yo le pregunté a ver si tenían en los colegios, o bueno, o simplemente ahí, por vivir en un volcán A ver si les daban algún tipo de... Educación, de... Para saber en caso de... Es que tenían... Tenían que dar... Y dice que no Tenían que dar clases de eso, como hacen en Japón Claro, que dice que no tienen ni la más mínima idea de qué hacer Si se activa el volcán Así pasa Ah, vale, sí... Ulises, vale, sí... Ya sé que cada día me dices que eres de Cantabria Pero a ver, que yo... Yo tengo memoria de especie A veces me quedo hasta en blanco hablando con vosotros aquí en directo ¿Cómo me voy a acordar de que eres de Cantabria? Él lo sabrá, pero yo no lo sé O sea que mira... Ya me lo has dicho a mí, pues ya está Yo soy de Toledo Ella es original... Ulises es original de Barcelona Pero vive en Cantabria Ahora me ha dado, pero antes no Pues yo, Ulises, soy de Toledo De consuegra Así que mira ¿Qué pone? ¿Qué pone? Ah, estoy entrando por la puerta de casa Vale, vale, vale Y... Pues que me aquí te lo digo porque también el tema de los volcanes me encanta Hombre, aquí en el mar Mediterráneo también hay volcanes subterráneos, eh En la zona de Baleares En Baleares no tenéis volcanes En Baleares no tenéis volcanes En donde hay volcanes te digo Tenéis... En lo más cercano que tenéis es en la zona de Gerona Que son las Islas Columbretes Es la zona más cercana volcánica que tenéis Subterráneos Dicen que hay una cordillera volcánica y tal, pero no está activa El otro día, bueno, hace tiempo Que es lo que estaban... Pero será lo mejor porque serán de Plistoceno y estarán ya apagados, estarán extintos No lo sé Estarán extintos, pero este que te digo yo de las Islas Columbretes están dormidos Ajá Este que te digo yo de las Islas Columbretes no está extinto, está dormido Claro, como el de... como el Tenerife, como el Teide, digo Exactamente, exactamente En... a ver si os digo En España tenemos varias zonas, mira, está principalmente las Islas Canarias Eso en importancia, en primer lugar, las Islas Canarias Sin dudar alguna Segundo lugar, en importancia, tenemos los campos de Calatrava En tercer lugar... bueno, Calatrava es que pertenecen varias zonas Tienes Ciudad Real, Murcia y Albacete Luego tienes los... el campo de... el campo de la Garrocha Arriba en... en Cataluña En Gerona, coge algo Barcelona también y Tarragona Y luego tienes abajo el campo de... osea, Almería La zona de Cabo de Gata Y las Islas Columbretes Y luego tienes también en Orense Tienes en... la zona de las Burgas Pero eso no son volcanes, sino fallas Sí, bueno, fallas también en la zona de... del Orca Sí, pero es que estas fallas, estas fallas que te digo Están tan, 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 tan asomadas afuera Que tienes aguas termales Pero... que están a 90 grados el agua La gente bañándose en pleno invierno en piscinas naturales Y te cueces Hay algunas que no te pueden meter, claro Hombre, si estás a 90 grados... Pero piscinas que tienes, piscinas naturales a 35 grados Que ahí te puedes bañar perfectamente En pleno invierno A 35, sí Tú sabes lo que es en pleno orense, en plena ciudad orense Bañarte ahí en medio a la calle A 35 grados y que fuera estés A 5 grados bajo cero Sí, bueno, eso lo hice en Andorra Pero en Andorra no es porque haya fallas Pero ahí en el... en el... en Caldea Que es el balneario este famoso de Andorra Tienen unos jacuzzis en la parte exterior Y yo estaba ahí en los jacuzzis mientras estaba todo nevado alrededor Y el jacuzzis ahí calentico Claro La Andorra es muy bonito también No sé si habéis echado pero... Dicen... 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 que no sé si será cierto o no Y eso lo tengo que... y eso lo tengo que investigar Según... se lo tengo que preguntar a un amigo mío vulcanólogo Se lo tengo que preguntar porque no sé si será cierto o no Dicen que orense está edificado sobre un antiguo volcán Sobre un antiguo volcán Que creen que es un antiguo volcán que salió de una falla Pues muchos volcán se han salido de fallas Dicen que ella quiere fascinar sobre hielo Exactamente Y se te raja el hielo y se te caiga pa'l agua Dicen que en Canarias se montan pistas de hielo pero son de gel Ah vale, estas de hielo falso, cojones No, 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 aquí sí que montan una de verdad aquí en Palma Creo que no es muy grande Aquí es por paloquillo, si no veas que bien se lo pasa, a mí no me gusta Yo es que no sé patinar Yo patino un par de veces, pero ahora ya no podría patinar creo Ya no tengo... Y a mí no me gusta patinar, como que intenté patinar con patinar rojo y coge miedo Yo he dicho que no patino más Pues... Un sitio muy bonito donde he visto la pista de hielo más bonita Habrá más en España, vale? Pero... Es muy bonita porque... Bueno, no es en España, vale? Es en Andorra En... Hay una... Que está tapada, pero hay una en una placita de sal de Andorra Que está al aire libre Que no creo que haya muchos sitios aquí en España que estén sin carpa al aire libre Y ahí está el aire libre En una placita así Con... Con el paisaje que tiene Andorra de por sí, que ya es precioso Imagínate con una pistita de hielo ahí en medio al aire libre y tal No sé si la montan cada año, pero... Está muy... Muy chula Lo bueno que con Andorra está tan daño Lo bueno que con Andorra está tan daño Está tan daño con el frío que hace, madre mía El día más malo... El día más bueno de Andorra de temperatura te hará 5 grados Península histérica... Península ibérica Histérica no, ibérica Pero a ver... Mey, qué te pasa? Qué te has tomado? Hoy que oyes... ¿Has oído por ahí en vez de Teide el Cheide? Después tenínsula histérica? ¿Pero qué te pasa? No, a ver... El Cheide está bien, eso lo llamaron los guanches El Cheide está bien dicho, eh ¿Qué te ha dado tu familia de cenar? ¿Qué te ha dado tu familia de cenar hoy? ¿Qué estás on fire? A ver... Mey... ¿Qué te has dado? A ver... El Teide... Lo llamaban el Cheide los antiguos guanches El Cheide... Eso está bien dicho, eh Vale, vale, vale... Vale, vale... Vale, vale... Abrelo... Yo antes no les llamaba la atención porque yo ahí sí que lo sé yo que lo llamaban así Patinaste... Y te caíste patinando en Londres hace 4 años o no? Fuimos a un bufete y he subido 5 kilos... Madre mía... Yo la última vez... Bueno, no he ido a un bufete desde hace meses... Pero bueno... Más vale así... Más vale así... ¿Y eso sabes a quién... Meyki... ¿Sabes a quién se lo oí yo lo del Cheide? Al padre Baez... El... El... El canarion... Se lo oído yo decir... Que... Habla mucho así de los nombres de los... De los guanches... Las cosas que decía de los guanches... Me encanta ese hombre como habla... Madre mía... Eso sí... Pone el cabildo... Uuuu... Van a cabrones... Que matan las cadras... Bueno... Eh... Tienes que ver a Secura... Te vas a reír que no veas... Ya lo buscaré ya... Mira... Con ese... Con ese te ríes... Todo lo que quieras... Un poco más... Tú lo has visto Meyki... A Secura... Muy buenas noches... Bat Spencer... Hola Bat Spencer... Meyki... Tú lo has visto al padre Baez... El programa del padre Baez... ¿Por qué no daré la televisión canaria o qué? Sí... Sí... Ese hombre es que te meas con ese... Escuchándole... Mira... Ese de cura... De verdad es que si... Si tú no te dicen que es cura... Ni... Ni sabes que es cura... Bueno... Porque de negro... Viste de amarillo... Viste la primera de amarillo... Hay una monja de... De Cataluña que también se las trae... Que no... La... Pero esa... Esa viste de monja... Pero es que esa... Esa tiene más veneno que la madre que la parió... Esa es mala... No... Pero este hombre no es malo... A ver... Este hombre no es malo... Solo sé que... Que da mucha caña... Pero este hombre no es malo... Este hombre no es malo... Este hombre no es malo... Este hombre lo que hace es mirar mucho por la agricultura... La ganadería... La arqueología... Eh... Te hace... Te lleva... Lleva mucha... Va a muchos sitios de Gran Canaria... De Tenerife... De La Palma... De... De las islas... Enseñándolo... Se queja mucho por los destrozos de la arqueología... Eh... O sea que... Que mira por la isla... Por las islas... No vale... Eh... O sea que... Y se... Y se condena porque es que... Porque el cabildo de Gran Canaria... No se esmera por... Por... Por las islas... Eh... Y porque está matando a las cabras... Y nada más que se esmera en sembrar tabaivas y pinos... Eh... Y se pone... ¡Mana cabrones! ¡Mana cabrones! No más que nos siembra el pino... Y no vamos a comer la pinocha... ¡Jejeje! Y no más que nos siembra tabaivas... ¡Hagan queso de tabaivas y maten a las cabras! ¡Jejeje! O sea que... Es que... Es que... Es que... Es que la madre que le trajo... Es que... Yo con ese hombre me... Me... Me troncho... Y lo que más me encanta ese hombre es lo bien que habla... Porque... Te enseña mucho la verdad... Con ese hombre... A mi que me encanta la arqueología y todo eso... Me encanta... Me encanta... La verdad lo que enseña... Gracias por esa manita de 10 likes... Bat Spencer... Y... Buenas... Alfonso... Que ya ha llegado por aquí... Siempre al último momento... Pero siempre llega... Cada día llega... A la última hora pero llega... Supongo que vendrá de trabajar... Ase hombre... Ase hombre lo puedes ver en... En... En el Youtube... Pones el padre Baez... Y le puedes ver... Bueno... Ese... Que menudo de programas tiene... Mare... Hace... Hace muy bueno... Bueno... Y... Y... Muy típico es decir... Un tal... Cada tal... Sabes... Que lo que te digo... Ah vale... Veis que está meando de la risa... Me voy a hacer fan tuya... Para que... Me hace... Hace directos a veces... Eh... Por ahí... Por aquí... Por... Por You Know... Hace directos... Ayer... Ayer... Ayer a las 6 de la tarde... Estaba en directo... No... Te explicó... Eh... Situaciones de... 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 Iba a decir de bullying... De bullying... De maltratos que ha sufrido ella... Entonces... Estuvo... Cosas interesantes... Muy interesantes... De su vida... Muy simpática... Luego sale... Sale... Sale con el... Con el padre va... Sale otro que le llaman el cuanche... Y va vestido con una piel de cabra... Ya le he intentado sacarle de nudo... Pero no lo han podido... Mira... La madre que lo trajo... La madre que lo trajo... Dice... Al... Nos comenta Alfonso Servia en Youtube... Que... Ha llegado de su cumpleaños... Ah... Es tu cumpleaños... Pues felicidades Alfonso... Felicidades... Felicidades... Hombre... Felicidades... Y... Y poneme por aquí... Por You Know... Que hoy... No sé si sacar fotos... O quedarme en You Know... Puede hacer las dos cosas... Hombre... Quédate... Puede hacer las dos cosas... Sacarse fotos mientras está en You Know... Exacto... Exacto... Mey... Alfonso Mey te dice... Felicidades desde You Know... Alfonso... ¿Quieres pasarte ya You Know... De una puta vez? Que... Que cada día te conectas... Si no eres capaz de entrar en You Know... Que estoy aquí... Y encontrás a más peña... Que en You... Tú ven casi nadie... Como en You Know... Bueno... En You Know... Me ven 5 personas... Pero más que una... Pues sí que es... Se me olvidaba lo que te iba a decir antes... Es que... Se me olvidaba... Que cuando... Cuando decías tú eso de cuando estabas cadreado... Que... Y no se te ocurrió y decía a tu banco... No le pagues esto hasta que no me lo envíe... Sí... Correcto... Está hablando con mi banco... Vale... Y... A ver... Lo que hace... Es... Que cuando tú compras a través de Amazon... Amazon contacta con el banco... Y le dice... Esta persona que hace una compra de X euros... Y el banco digamos... Reserva este dinero... Vale... Entonces... Cuando Amazon... Hace el paquete... Y justo lo envía... Es cuando se queda ese dinero... Vale... Pero... Si... Eh... No envían el paquete... A los 10 días... Automáticamente... El... El banco te devuelve ese dinero que... Que Amazon ha reservado... Digamos... Vale... ¿Qué pasa? Para acelerar ese proceso... Para acelerar ese proceso... Lo que yo contacté con mi banco... Y... Y... Y he tenido que conseguir que Amazon... Me haga un... Un documento... Como que no me lo van a cobrar... Han anulado el pedido... Entonces se lo he tenido que mandar a mi banco... Pero como era ya viernes por la tarde... En el banco no trabajaban... Y... En teoría el lunes... Me lo van a devolver... Pero si los del banco no me lo devuelven... Tengo que esperar hasta el día nuevo... Que me lo devuelvan... Pero es que ya me... Claro... Pero es que ya me joder... Yo... En teoría... Debería haber recibido el ordenador... El... Miércoles, jueves... De la semana que viene... Y a este paso... No sé cuándo lo voy a recibir... Y me hace falta... Claro... Bueno, hijo... Por paciencia... A ver... Esperar hasta el lunes... Sí, sí... No puedo hacer otra cosa... Pero joder... Porque son 700 euros... O sea... Sé que lo devolverán... Pero joder... Que no es... A ver... ¿Qué pone? ¿Qué pone? Ese es raro... Dios... Eso es muy raro... ¿Qué es muy raro? ¿Qué? ¿Qué te ha pasado con Amazon? Ah... Pues lo he contado al principio... Que compré el ordenador... El... El... No era una compra directa con Amazon... Sino era a través de Amazon Market... Eh... Resultó que no tenía en el ordenador... Eh... Me han cancelado el pedido... Pero hasta que... Hasta el lunes con suerte... O hasta el día 9... Pues no me van a devolver... El importe que me han retenido... Básicamente eso... Ya está la peque... Se acabó... Ahora... Sacándome... Ah... Vale... El... El gato... Vale... 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 Pues... A ver qué hora es... Estoy sembrando cuando tenga que poner Belén... Dos días que me tiro para ponerlo... ¿Dos días? Ah... Bueno... Dos días que me tiro para ponerlo... Pero... ¿Cuánto mide el...? ¿Cuánto mide más o menos dónde lo pone? O sea... Tengo que comprar tres sacos... O sea... Tres bolsas de arena de gato... La arena de... Del Belén... Que eso lo... ¿Tienes gato? ¿Eh? ¿Tienes gato? No, no, no... Lo uso para la jaula de... Ah, vale, Dios... Porque iba a decir... A ver si después viene el gato y viene el Belén... No, no, no... Eso lo uso luego para los pájaros... Como no tiene gato... Ah, no... Bates Spencer... Yo también estoy muy contento... La arena es algo muy buena para lo de la jaula de los pájaros... Ah, vale, vale, vale... Bates Spencer... Yo también estoy muy contento con Amazon... De hecho, llamé a Amazon... Y enseguida contacto el vendedor conmigo y todo... Yo estoy contento con Amazon... Porque Amazon me da un trato súper bien... Lo que no estoy contento es con el... Con el... Con el... Con el vendedor... Porque si tú no tienes ese producto... No sé por qué lo tienes en la tienda... Para que la gente pueda pagarlo... Pues me aquí yo... ¿Dónde está el Belén que se quita el árbol? Dicenme que ella ya no pone ni el árbol... Bueno, mi madre monta aquí que parece Villa Navidad... Pero bueno... Yo me gusta más el Belén que el árbol... Más tradicional... Y es que el Belén le da otra vida... Le da otra vida el Belén... Mi madre aquí... Normalmente pone un nacimiento... Solo la parte del nacimiento... Que las figuras son así de grandes... Más o menos... Sí... Lo que es el misterio, ¿no? Lo que sería el misterio, a lo mejor... Sí... Sí... La vigencia José el niño y los pastores, ¿no? Sí... O los reyes... Depende... Es que tiene varias figuras... Y cada año lo combina de diferente manera... Pero son hechos como de escayola... Que los hizo ella... Y están pintados por ella... Y es lo que se pone ahí... Y que pone lo que es el nacimiento, nada más, ¿no? Que no pone ni casa... Eso se dice el misterio... Vale, vale... Pues sí, la parte del nacimiento... Claro... Sí, sí, sí... Y aquí no voy a poner Belén porque no me cabe... Aquí en el espacio voy a meter el árbol... Y ya voy a tener que sacar la bicicleta estática... Ahí detrás... Y voy a tener que... Y bueno... Ya veremos... Yo cuando haga... Cuando haga el Belén... Ya os... Ya haré un vídeo... Y os lo enseñaré para que lo veáis... Haré un directo para que veáis el Belén... Es lo que esperamos... Sí, sí... Haré un directo y... Y veréis el Belén... En directo... Y eso, eso mola, eso mola... Así que... Ya veréis que bonito es... Yo tengo un montón de piezas para montar un Belén grande... Pero no... Y que se mueve... Pero no... Pero no lo montamos ya... Yo ya tanto no... Lo único que sí que tengo es una fuente natural... Que yo ya no pongo el río de platilla y todo eso... Porque te resta mucho sitio... Lo único que sí que he hecho fue el año pasado... Comprar una fuente del chino... Y le he puesto las lavanderas ahí en la fuente pegadas con silicona... Además queda precioso... Porque justamente queda donde cae el agua... Y... Y queda muy bonito... No, yo... Nosotros montábamos... Un Belén de... Cuatro por uno... Cuatro metros por uno... El mío es muy grande... El mío es muy grande... Tiene dos metros... Cuatro metros por un metro es grande... Dos metros y medio de largo por uno y medio de ancho... Pues... El que nosotros montábamos era cuatro por uno creo que... Y este año quiero aprovechar otra parte más... O sea que va a ser más largo aún... Porque quiero aprovechar el barranquito que queda... ¿En qué parte de la casa lo montas? En el hall... En la entrada... Ah, vale, vale... Ah, sí que no es... Así que... Quiero... Quiero hacerlo bien, la verdad... Además que me da otra vida... Además me entretiene... Es que me entretiene... Yo aquí... El problema que tenemos... Es que una vez que hemos montado el árbol... El gato se dedica a quitar las bolas... Y las cosas de donde llega... Entonces hay que montar las cosas por arriba... Con un gato y una perra... La perra que tengo ahora no... Creo que no hace tanto... Pero la que teníamos antes... Se iba porque teníamos unas... Como unas... Bueno, como unas bolas... Pero que tenían forma como de manzana... Y eran como de cera... Y las cogía y se las metía en su cama todas... Y el árbol empieza con un montón de bolas... Pero acaba siempre sin bolas... Porque todas las bolas acaban en el mueble... Debajo de la tele... O cosas así... Porque el gato... Entre el gato y la perra... Los desmontan todo y lo esconden... Pues yo... Yo que no tengo ni perros ni gatos... Yo mis periquitos y para de contar... Y con eso me va a estar... Me pone... Mi gato me ha fundido más de tres luces de Navidad... Menos mal que las mías no las tocan... Bueno, mira... Porque saben que... Porque saben que no son de Navidad... Besito... Ay, mami... Me da vergüenza... Que nos está viendo todo el mundo... Otra vez me ha dado besos, eh... Otra vez me ha dado besos... Otra vez me ha dado besos... Bueno, Rubén... Rubén... Rubén y su mujer... Tienen... Iba a decir que Rubén es su novia... Porque se casaron en septiembre y todavía... Pero bueno... Rubén y su mujer... Tienen un Belén de Lego... Hecho con piezas de Lego... O lo que debe hacer es su hijo por casa... Debe tener todo atado con cadenas... Dice... Porque no entra ni a mi cuarto... Me tiene asco, creo... Igual te tiene miedo... No creo que te tenga asco... ¿Para qué te va a tener el asco? Ya ves... Te tendrá miedo... O yo qué sé... O habrá algo en tu cuarto que no le guste... ¡Hala, que se va a fallar con los suyos! Ay, va, que se ha ido... Espera... Yo el que hacía en mi cuarto era de las Polly Pocket... O algo así que se llamaban... Sí creo que se llamaban Polly Pocket... Normalmente... Normalmente... Lo sueles... Lo dejan libre por ahí... No se escapa... Bueno, tendrán la ventana cerrada... No, 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 no... No, 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 no... Entonces lo tienes que poner todo arriba, Matt Spencer... Lo más arriba posible... Y verás tú como... Como ya no te lo rompe... Mi hija nunca rompió nada... Pero este tío... No veas... Ay, ay, ay... Bueno, cada uno es diferente, ¿no? Cada uno tiene su personalidad y sus cosas... Me dice que va a aprender el silbido gomero... Para hablarle a sus gatos... Ah, pues mira... Ah, pues mira... Estaría guay... El... Supongo que ahí deben dar clases de eso, ¿no? Digo yo... Hay los saltos con el palo también... Sí, 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 sí... Eso está muy guay... Los saltos... ¿Eso de dónde son? ¿De la gomera o de dónde son? Los saltos esos con el palo... Yo creo que son también de la gomera... En la gomera, pobre, porque aquí no... Vale... La gomera yo creo que también... Bueno, la gomera o cualquiera de las otras silas... No sé... No, 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 no... Yo creo que eso es la gomera también... Lo usa los pastores... A ver... Además que está chulísimo para bajar los barrancos... La madre que los trajo como... Como vinca... Ah, vale, era la puta mosca, coño... Tengo una mosca aquí súper gorda... Más gorda que yo... Sí, 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 es por los barrancos... Esto lo he visto yo... Yo que tengo vértigo, madre mía... Yo no podría hacerlo... Yo tengo mucho vértigo... Ah... Yo... Yo tampoco, ¿eh? Yo... Hoy en día lo del deporte no... No puedo... Uf... Qué vértigo, por dios... O sea... Lo de los saltos es para poder saltar los barrancos... Y no tener que ir a rodear... El barranco... Qué miedo... Tú imagínate que estás ahí con el palo... La polla... Vas a saltarte con estos barrancos abajo... Madre mía... Ah... Tú te criaste al lado de un barranco... Vale, vale... Y no sirve para saltar de isla a isla... Lo del palo... Pues que estaría guay... Pues nada... Bueno, bueno, bueno... Ya salas... ¿En qué parte de tenis febio? ¿Es en el norte o en el sur? Meki... Dice Alfonso... DJ Maja Rubia... ¿Tiene canal de YouTube o solo hace directos en YouTube? Te preguntan por aquí, por YouTube... Exactamente... Tengo canal de YouTube... Y soy almorosana... Con X... Con X... Pues eso... Almorosana con X... Ah, La Laguna... En el norte... La Laguna... En La Laguna es... Bueno, hace poco... En relativamente poco... Hubo un festival o algo así... Al ladito del Puerto de la Cruz... Muy cerca del Puerto de la Cruz... Nunca he estado en Canarias... A ver si... Yo estuve hace 10 años cuando me casé... A ver si en breve... Voy para Canarias... Estuve... Estuve en... En el Puerto de la Cruz... Además que había un barranco más bonito... Al lado del hotel... Qué bonito... Sí, bueno... Pero el Puerto de la Cruz debe ser... Enfrentito a los Lagos Martianez estuve... Enfrentito a los Lagos Martianez... A una hora del coche... Ah, vale... Claro... A ver... A ver... Mey... Ahí tenés la razón... Para nosotros... Una hora en coche... Es... Lejísimo... Pero para la película... Una hora... Una hora en coche... Es poco... Ucume... Pero si eso no sé yo... Por una amiga mía... Que vive en... Abajo en... En el sur... Vive en Granadilla... Pero si me dicen... Como la digo... Yo digo... Una hora... Una hora... Eso no es nada... Y dice... ¿Tú cuánto tardas ir de consuegra a tu pueblo? Digo... Digo... De mi... Digo... De consuegra a mi pueblo... Hay 130 kilómetros... Y dice... Jolín... De eso... Yo me salgo de la isla con eso... Claro... Piensa... Piensa que por ejemplo... Yo... En Palma... Más o menos... No estoy en un extremo... ¿Vale? Si me fuera... A un extremo de la isla... El... El... De un extremo a otro... Lo máximo... Lo máximo que puedo hacer... Sería... Hora... Hora y media de camino... Claro... Depende del tráfico... O sea... Para mí eso no es nada... Para nosotros es... Muchísimo... Yo cuando vivía en Tarragona... Que decía... No... Hoy me he ido a Barcelona... A llevar unos clientes... Que son 110 kilómetros de ida... Y 110 kilómetros de vuelta... Eh... La gente de Mallorca... Me decía... Pero... Pero... Tú estás loco... Hacer tantos kilómetros... En un día... Ya ves... Y dice... Si voy a un pueblo del sur... Es el kilómetro 39... Y aún menos... Me quejo... Pues luego... Si te visyen... Que la península te da algo... Es lo que nos pasa... A todos los que vivimos en islas... Que en la península nos parece que... Madre una... 39 kilómetros... Solamente... Solamente... Te voy a decir... Que de Consuerra a Toledo... Tenemos 70 kilómetros... Mira... Voy a decir... Con 39 kilómetros... Te pones en la Puerta del Sol... Y tiras para afuera... Y no sales de Madrid... los metros no sale ni de la capital madre mía y yo te creo me sé lo que es te entiendo yo también soy el leño como tú te entiendas aquí yo por ejemplo aquí tengo el chalet está a unos 25 kilómetros y ya es mucho por lo que es aquí y el más grande de mallorca o tenerife en kilómetros yo supongo que mallorca creo pero no te lo podría decir seguro y crees de mallorca el bate espécie dice yo en 2014 cuando hacía islas me atravesaba menorca ida y vuelta al barco en tres horas descarga incluido sí correcto mi marido estuvo aún haciendo la mili dice que será que se ha recorrido muchas veces cuando tenía tiempo libre que ese ulises dice tú calla que yo me he hecho 750 kilómetros en 11 horas llenando el coche bueno bueno yo me he hecho ir por la mañana levantarme a las 6 de la mañana irme a andorra que son alrededor de creo si no me equivoco desde tarragona son unos casi 400 kilómetros 350 kilómetros 400 estar el día en andorra y bajarme para tarragona otros 400 tal o sea también los 700 oírme oírme a oírme a madrid directamente que son 600 kilómetros también los 500 300 kilómetros y por eso que existe ahora estoy con el hype y me está cargadito y listo para empezar y me es mi nikon a vale tu cámara para las fotos venga va pues ponte a hacerte las fotos le ha puesto nombre a tu cámara de fotos anda que porque le llamas timi a tu cámara de fotos yo la cámara que usó la de mi móvil una laica o leica como se llama que móvil tienes en un jueves ip 9 light yo tenía una cámara buena la perdí pero bueno tengo ahora una videocámara si no a ver hoy en día hay móviles que hacen fotos tan buenas o más que los hacer cámaras de hacer además de la cámara normal como fotos normales tiene hacer la opción de fotos profesional aquí y vídeos igual en foto en vídeo normal foto y vídeo profesional y los jueves y es que están dando muy buen resultado dice bates pese que no lo va a vacilar pero es verdad venir de igual a la jara a barcelona en el camión y montarme en el coche a sevilla a la casa del pueblo de mi padre a 1400 kilómetros y rubén rubén que ahora ya no está pero que estaba por aquí se ha hecho tarragona asturias o tarragona galicia en coche y ahí son 22 deben ser 1200 cosas así si no me equivoco con un hartón de viajar madre mía pero bueno lo haces entre dos personas y se van tornando dos personas que conducen y se van tornando pero igualmente es un hartón de viajar pero sí yo hice con rubén y con merce hicimos tarragona madrid madrid tarragona el mismo día es decir mil y pico kilómetros también irnos a las seis de la mañana y salir a las seis de la mañana y llegar a las 12 de la noche sí porque tuvimos que ir a hacer una gestión esa ya madrid teníamos que ir ese día y volver no tengo carne de conducir a mí me gusta conducir lo que me pasó en la autoscuela luego ya no me fue lo de la paliza y no me saca el carnet me afectó bastante la verdad bueno 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 yo es que estoy muy acostumbrado a la carretera así es lo que iba a decir yo uno se acostumbra a todo yo yo he llegado también a hacer llevando a clientes tarragona barcelona barcelona tarragona tarragona barcelona barcelona tarragona hacerme dos viajes en furgoneta para llevar a clientes al aeropuerto el mismo día la bici bueno pero la llevas bien porque hay gente que va en bici no tiene puta idea tampoco de ir en bici díceme que mis padres no me quieren con carnet y no me dan el que se supone que es mi coche porque saben que el coche va para rally y si no haber si no haber dicho que te gusta tanto rally pues ahora no sabían tus padres eso por dios bueno primero sácate el carnet exactamente lo sácate el carnet y después y después ya que te den el coche exacto exacto que no te preocupes que yo el carnet me lo saqué que los rally son más peligrosos de lo que uno se cree que yo el carnet me lo saqué creo que con 25 años o sea no te preocupes que tardé mucho en sacármelo va después se tiene razón mi pueblo hace en el rally de la comunidad de madrid y pasa por la provincia toledo porque empieza me parte que de cerca de calzó los vidrios por calzó los vidrios cenicientos y pasa por mi pueblo por almoros para ir hacia san martín de madrid y lesias bueno pues por ahí tienes unas curvas es un puerto de primera y más de uno se ha ido barranco abajo y más de uno se ha ido barranco abajo por eso te digo que tenga mucho cuidado con eso de pensar los rallies yo en saló hace en la base central del rally de cataluña y y ahí yendo no bueno no hace falta ni un barranco yendo yendo pie plano en una curva a ver coches que se vuelcan y prenden fuego a saber que o sea y cuando nos han matado y mira que llevan seguridad barras de seguridad y todo yo a ver a mí son los que suelen salir más mal parados claro claro yo a mí a ver no me gusta correr lo que pasa que bueno a veces cuando sobre todo cuando vas en una autopista esta que es toda línea recta línea recta y todo es igual cuando te das cuenta a lo mejor vas un poquito más rápido de los 120 a lo mejor te marca 130 140 porque no te das cuenta porque esto es igual y tal pero al igual como esto hay días a lo mejor que voy por la autopista y voy a la venta tranquilamente y todo feliz o sea no me gusta correr a mí es que tampoco es bueno correr bueno muchas gracias por haber estado un ratito por aquí las 11 y cuarto siempre nos pasa siempre nos pasa a menos como no me gusta hablar a mí sabes y a mí que yo no hablo no nos hemos juntado que no nos gusta nada hablar bueno pues ya nos vemos en un dos semanas y enseñamos nuestras decoraciones navideñas muy bien venga ocupe venga un besito hasta luego chao